Las condiciones de hoy son un poco complicadas porque tenemos mucho viento y las olas no son demasiado grandes, pero bueno, este tipo de condiciones son normales para un campeonato, si queréis llegar a ser buenos profesionales tendréis que competir. Venga, suerte! Estoy en manga con el personaje. Nos toca en la segunda ronda y te vas a cagar. Sí, claro. Gané la primera prueba de la etapa y eso, a ver qué tal me salen. Segunda posición del campo, Yael Suárez y primero y campeón de esa manga, Luis Díaz Urrejola. Por lo tanto, Luis y Yael pasan a la siguiente ronda. Primero y segundo. ¡Canarias on fire! ¿Quién primero? Yo. ¡Ah! Fórico. Estos ejercicios son para calentar los músculos simulando los ejercicios que hacemos en el agua con la tabla. A este campeonato que es uno de los más importantes para niños que se hacen aquí. En las semifinales han ido dos rivales bastante duros, Luis Díaz y Yael Peña. Ahora, en la final, me preocupa bastante a Xerri Yondo, ya que sabe elegir bien las olas. He ganado el campeonato de la arena, había condiciones muy duras por la parte de las olas, pero bueno, he tenido la suerte de que me ha tocado una derecha buena. Y bueno, estoy contento de haber ganado el circuito Recurrence Edge y ahora el europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!